Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente tu amigo Luis Pardo. Hoy me encuentro aquí caminando al pie de la playa. Estamos en Cambre, California. Mira qué bonito paisaje tenemos. Pero, más que mostrarte este paisaje, quería contarte una experiencia que me sucedió a mí ya hace algunos años. Fíjate que con mi esposa Miriam, hace un tiempo, cuando éramos novios, quisimos emprender un proyecto, quisimos iniciar algo nuevo para poderle dar un mejor futuro a nuestra familia. Entonces, decidimos comenzar a buscar proveedores de ropa americana por internet. Y nos encontramos que hay muchísimos, que hay una gran variedad de personas que te pueden ayudar con estos productos, que puedes encontrar cualquier cosa que tú te propongas, pero no todos son confiables. Muchas veces, unos proveedores se cuelgan de las oportunidades de otros, y otros simplemente se dedican a estafar. Y eso fue lo que nos sucedió. Nosotros, después de estar viendo diferentes proveedores, después de estar viendo diferentes artículos que nos estaban interesando, encontramos que había un proveedor muy bueno, eso creímos, en Mexicali, si mal no recuerdo, donde esta persona nos estaba ofreciendo ropa americana por paca premium, de calidad premium, porque la tenían seleccionada. Entonces, ¿qué te daba la calidad premium? Bueno, pues podías encontrar distintas cosas como ropa con etiqueta totalmente nueva, podías encontrar cosas de excelente calidad que te podían ayudar para que tú iniciaras un negocio nuevo, para que pudieras emprender, y con muchos esfuerzos hicimos un pedido de una caja pequeña, recuerdo que eran 50 piezas lo que estábamos solicitando nosotros, y pues nos la hacen llegar, y vaya sorpresa cuando llega este producto. Estábamos esperando con tantas ansias, porque íbamos a empezar los dos juntos, íbamos a iniciar a vender este tipo de artículos, que mucha gente en realidad busca los artículos aquí de Estados Unidos. Entonces, hicimos nuestro depósito muy bien a este chico, su perfil, hablamos por teléfono con él, todo estuvo muy bien, todo estuvo muy bien, una atención increíble, hicimos nuestro depósito, recuerdo que teníamos varias opciones, Oxxo, Bancomer, y no manejaba Paypal. Fíjate que eso es algo bien curioso, porque muchas veces no sabemos lo que es Paypal, y tú no sabes el respaldo que te puedes llevar al comprar tu mercancía pagando a través de Paypal. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Hoy te quiero hablar de ese fraude que nos hicieron, que de verdad, a mí, en lo personal, sí me dolió mucho. Me hizo sentir torpe, me hizo sentir que me robaron en mi cara, pero eso fue por un voto de confianza que yo le di a una persona que desafortunadamente nos falló. Y muchas personas hay así, y me he encontrado con que muchas personas han intentado comprar este tipo de productos, pacas, por internet, y les han fallado, les han robado, y pues sí, desafortunadamente los hay. Eso fue una primera ocasión, ¿no? Pero bueno, déjame te cuento. Hicimos el depósito, nos hace el envío, esta persona estuvo al pendiente de nosotros mientras el producto iba en camino, nos lo mandó por Correos de México, porque fue lo más económico y era para lo que teníamos. En realidad, no recuerdo cuánto fue lo que pagamos, pero fue algo muy económico. Tardó una semana en llegar el paquete, llegó en muy buen estado. Correos de México está impulsando a grandes emprendedores, puede ser una opción para que tú envíes tu mercancía a diferentes puntos de México. Entonces, llega la caja, ¿no? Entonces, wow, llegó la caja, vamos a abrirla, y la llevamos a la casa, y entramos a la casa, quitamos la cinta, recuerdo, donde venía empaquetada, y tómala. No, 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 no. Fue horrible. Ropa, recuerdo que había unas playeras náuticas, premium, según que era lo que esta persona nos había ofrecido. Llega la ropa náutica, horrible, rota, el cuello de las playeras rotas, manchadas, faldas desgarradas, blusas de mujeres tiradas, shorts de mujeres tirados. Híjole, fue, fue bien difícil, porque, en ese momento de mi vida, junto con Miriam, mi esposa, hoy en día, en ese tiempo éramos novios, pues, nos dolió, ¿no? porque queríamos hacer algo juntos. Y yo sé que a ti te ha sucedido, que quieres emprender, y a lo mejor tus recursos no son muy amplios para que alguien venga y te robe, ¿no? Y más que te robe el dinero, te roba las ilusiones, te roba las esperanzas de que puedes tú salir adelante. Entonces, lo que hicimos, pues, fue, nos quedamos callados, recuerdo, muy tristes, pues, el dinero, y no sabíamos qué hacer, ¿no? Para ese momento, yo ya sabía que nos habían robado, pero me dio mucho coraje, que hice pun, inmediatamente me quise contactar con esta persona, pero como yo ya le había avisado que ya había recibido el paquete, esta persona me bloqueó inmediatamente, WhatsApp, llamadas, mensajes, no le entraba nada, le marcaba yo de otros números, se daba cuenta que era yo igual, pum, me bloqueaba, me intenté meter a su perfil de Facebook y dije, aquí te voy a quemar, aquí te voy a destruir, y le quemo, pum, le publico el primer post y me bloquea. ¿Tú sabes lo que se siente eso? Es horrible, yo sé que más de una persona que está viendo este video ha vivido eso, déjame aquí en tus comentarios si a ti te han estafado en una compra por internet, yo sé que más de una persona le ha sucedido, yo soy originario de Michoacán, entonces pasó el tiempo y pues bueno, lo superamos, no sé qué sucedió con esa ropa, recuerdo que mi mamá me decía, tira esa ropa, regálala, no sé dónde está esa ropa hoy en día, ni siquiera cerré la caja y jamás volví a saber, ni siquiera recuerdo dónde la pusimos. Después de eso pasó el tiempo, dos, tres meses, nos volvimos a dar una segunda oportunidad, recuerdo, quisimos volver a emprender algo, algo nuevo, ¿no? Quisimos volver a, a entrar a este mundo de lo que es el, el, el comercio. y damos con una persona que vendía perfumes, ¿no? Esta persona es de Morelia, Michoacán, no voy a dar sus datos ni nada para, ser lo más famoso, pero sí te digo que si te encuentras con esta persona, tengas, tengas mucho cuidado. Hicimos un primer pedido, decidí viajar hasta Morelia para que esta persona nos entregara el producto en nuestras manos, para tener la seguridad de que no nos iban a estafar, de que iba a ser algo bien, de que ahora sí no me iban a ver la cara, y estoy tomando cafecito al pie de la playa porque aquí hace frío, déjame te cuento. encargamos, los perfumes no los lleva este cuate, no los entrega en mis manos, todo perfecto, todo bien, abro las cajas, veo los perfumes, todo está muy bien, nos vamos y pum, se venden como pan caliente. ¿Por qué? Porque nos los vendió baratos, y pudimos, pudimos vendernos. Después de esto, dije, bueno, hicimos una inversión, viajé hasta Morelia, podemos volver a surtir perfumes nuevamente, ¿no? Hago un segundo pedido, confía en él, me lo envía, y cuando llega la mercancía, llegaron como dos o tres de los perfumes dañados, entonces dije, bueno, seguramente fue por el envío, no sé, me comunico con él, le digo, oye, sucedió esto, me dice, ah, ¿sabes qué? No te preocupes, seguramente fue cuestión de la paquetería, cuando hagas tu próximo pedido, te lo vamos a reembolsar, yo dije, me late, me parece bien, se vendió la demás mercancía, obviamente eso ahí se quedó, porque estaban dañados, o no recuerdo si se vendieron a un precio más bajo, no recuerdo qué fue lo que pasó. El punto que hicimos un tercer pedido, ya más contentos, oye, ¿te acuerdas de los, fueron tantos productos dañados? Sí, yo te los reembolso, y que no sé qué, no te preocupes, todo va a estar bien. Hago mi depósito. Bueno, continuamos, perdón, hubo una interrupción. Te decía, hago mi depósito para el tercer envío, y cuando llega la mercancía, todo vacío, de verdad, todo, todo vacío, eran cajas de perfumes vacíos, los frascos vacíos, todo era horrible, y dije, no inventes, si me ibas a robar tan solo, me hubieras mandado una caja de perfumes, y ya no te hubieras esforzado en poner cajitas adentro, con perfumes vacíos, o sea, simplemente hubieras dejado el cartón ahí adentro, y listo, con eso hubieras ido, o sea, ¿para qué hacen eso? Pero bueno, yo quiero que veas estas dos experiencias que yo tuve, que yo viví, que son difíciles, porque en ocasiones tu situación económica no es la más adecuada para perder dinero, no es la mejor para, para que alguien se esté burlando de ti, te esté robando, y no es lo mejor, pero más sin embargo, no te dejes llevar por todas esas personas que se dedican a la estafa, al robo, no seas una víctima más de ellos, date la oportunidad, y yo sé que hay más opciones para ti allá, yo sé que si tú eres un emprendedor con ganas de salir adelante, no va a importar cuántas veces te roben, cuántas veces te estafen, yo sé que siempre, siempre va a haber algo por lo que te vas a motivar y vas a salir adelante, te doy consejos, como que veas bien quiénes son tus proveedores, veas bien cómo puedes contactarlos, qué puede pasar en caso de que te roben, cómo los contactas, para que no solamente te bloqueen del Facebook y ya, o sea, hay que ser inteligentes y saber a quién vas a comprar, usa plataformas que te puedan proteger, como Paypal, que es una de las opciones que yo utilizo para mis compras, desde que yo usaba Paypal, jamás alguien me ha robado, entonces, hay muchas alternativas, date esa segunda oportunidad, tercera, cuarta, quinta oportunidad, no importa cuántas veces, te hayan robado, no importa cuántas veces hayas vivido esto, yo lo viví dos veces, dos veces lo viví, y más sin embargo, hoy en día estoy muy contento, porque podemos comprar mercancía por mayoreo, en grandes cantidades, estamos enviando a México, sin ningún problema, y si tú quieres ser parte de nosotros, si a ti te gustaría ver cómo puedes trabajar directamente con nosotros, puedes contactarme abajito, te voy a dejar mi Facebook, mi Facebook personal, para que te contactes directamente conmigo, y veas de qué manera puedes iniciar, podemos apoyarte de cualquier manera, y tenemos, manejamos todo tipo de cantidades, si quieres un camión, un camión, si quieres pocas cantidades, pocas piezas, manejamos pocas piezas, y te ofrecemos la confianza, de que no puede estar sucediendo la estafa por internet, los fraudes por internet, ya son cosas del pasado, ya quien quiso hacer esto, ya se acabó, ¿por qué? porque hay tantas herramientas, que te pueden ayudar a conectar con la gente, para que veas que realmente hay gente confiable, búscame y hablamos en privado, en ocasiones me tardo un poquito en responder, por diferentes actividades que yo hago, pero estoy aquí para ayudarte en lo que tú necesites, espero, te atrevas, te atrevas, y seguir adelante, yo soy parte de un grupo de inversionistas, que hace unos días estuvimos reunidos en Los Ángeles, California, en San Diego, e hicimos grandes cosas, y estamos proyectando diversos proyectos, para que gente como tú, se acerque a nosotros, y podamos comenzar a elaborar, mano a mano, hacer equipo, codo a codo, y ya dejar a un lado, el mundo de las estafas, y el mundo de los robos, eso ya se tiene que quedar a un lado, nosotros somos una familia, de emprendedores, que estamos echándole galleta con todo, espero que te unas, espero que te guste este video, si te sigue gustando lo que platico, si quieres saber un poquito más de lo que hacemos, diferentes proyectos, te los voy a ir contando en siguientes videos, poco a poco, no soy experto en esto, pero de hacer videos, no soy experto en esto de hacer videos, pero poco a poco, vamos a ir integrándonos, poco a poco voy a ir, llegando a lo que a ti te gusta, lo que te gustaría escuchar, lo que te gustaría ver, déjame en tus comentarios, alguna sugerencia, dale un like, comparte en tus redes sociales, por favor, y sígueme, sígueme en Facebook, sígueme en YouTube, y probablemente, por ahí vamos a estar dando un número de WhatsApp, para si quieres entrar en contacto directo conmigo, por ahí probablemente más adelante te lo dejo, cuídate mucho, bendiciones, espero que estés bien, y dile adiós a esas estafas.